Buenas noches, Fabricio Rivera, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo estamos? Bien, bien, aquí esperándolos, ya que se conecten para que podamos iniciar esta sesión. Solo tres, bueno, hay que darles tiempo. ¿Y el cafecito, el té, dónde está? ¿Cómo está? No, hoy tocó cebada. Bueno, Rosa Torres, buenas noches, ¿cómo está? Hola, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Estamos listos? Sí, sí, listos. Qué bien, qué bien. Bienvenida. Bueno, bueno, ya saben, ya estamos listos y vamos a comenzar. A ver si no se dan. Bien, vamos a ver, trabajamos este ejercicio el día de ayer, Fabricio, vamos a ver si se acuerda. Ok, quiero ver, vamos a ver si es el mismo, lo cambiamos. Ajá, las cinco sucursales, el estado civil, sexo, hicimos 12 registros. Pusimos las ventas más las comisiones, bueno, las comisiones como el salario y dijimos que eran cuatro mujeres las que más habían. Las que habían superado las, habían generado más comisiones y tres hombres, o sea que nos apalearon. Sí, o sea que hemos cambiado algo, ¿verdad? De la, del ejercicio. Bien, déjame ver aquí. Más o menos, ¿verdad? Bueno, Rosa Torres Blanca, Isabel y Fabricio, hoy les va a tocar a ustedes resolver el siguiente ejercicio, vamos a ver. Bueno, ya estamos viendo que se está volviendo a conectar Eduardo Castaneda. Bueno, ya prácticamente finalizamos lo que es este pequeño módulo, ¿verdad? De Excel intermedio. Bastante interesante. Así es. Hoy le vamos a poner un poquito de dificultad a este ejercicio. Bueno, con esta parte que nos aparece y dice acá. Las comisiones andan por las ventas de 500 o más del 3% de comisión y de 1.500 en adelante el 5% de comisiones. Estas van a ser agregadas al salario. Bien, vamos a ver este ejercicio. Obsérvenlo. Y vamos a presentarles la tabla, ¿verdad? Para que luego hagamos. Le voy a presentar la matriz y luego vamos a ver la tabla dinámica que ya va a estar diseñada solo para que apliquemos este último punto. Nos vamos a los gráficos dinámicos. ¿Verdad? Vemos los hipervínculos y cerramos con la seguridad y protección de hojas y libros de Excel. ¿Ok? De acuerdo. Ok. Alexandra, ya todos y todas listas. ¿Sí? Alexandra, podemos leer ese ejercicio. Buenas noches. Buenas noches. Gráficos dinámicos, hipervínculos dinámicos, seguridad y protección de hojas y libros en Excel. Se desea crear un informe de la empresa XYZ que muestra el total de las ventas de sus 5 sucursales. Estos informes serán por estado civil, por sexo y por sucursales. Sus registros son 22. 2. Analice los campos a trabajar en la tabla dinámica. Tome entre los campos ventas y comisiones. Decida qué campos usarán para dicho informe. Adicional al reporte, cuente el número de personas entre hombres y mujeres, indicando cuántos de ellos ellas han generado en el presente año más comisiones. Las comisiones andan por las ventas de 500 o más, 3% de comisión y de 1.500 en adelante 5% de comisiones. Estas serán agregadas al salario. Excelente. Muchas gracias. Mire, qué bueno que casi vamos terminando y hoy sí necesito que participen todos. Bien, como tenemos ya el enunciado y ya más o menos lo entendimos, nos marcamos el punto en que si son 500 o más, un 3% de comisión y 1.500 en adelante 5% de comisiones. Vamos a trabajarlo un poco ese punto, verdad, para que ustedes puedan analizarlo y díganme qué función podemos aplicar. Tenemos aquí la tabla, considerando lo que ustedes estuvieron haciendo el día de ayer, verdad, hemos agregado ahora 12 sucursales. 12 sucursales, el estado civil de cada uno, el sexo, las ventas, la comisión que hay que ver, los meses, verdad. Y aquí vamos a arrastrar lo mismo para que hagamos de caso que solo es el mes de enero. Tenemos el salario, vamos a hacer de caso que cada uno de estas personas son los administradores de estas sucursales. Nos piden el salario total, pero nos piden conocer de cuánto va a ser la comisión según la condicionante anterior. Sí. Vamos a ver, ya tenemos la tabla para avanzar, verdad. Ya tenemos la tabla para avanzar, ahora necesito que ustedes me den esa formulita que vamos a ocupar para encontrar las comisiones. A los que se van conectando también, buenas noches, ya casi vamos cerrando y vamos a ir manejando las últimas funciones. Buenas noches. Buenas noches, don Jaime Reyes, ya estamos listos. Ya estamos listos acá. Excelente. José, buenas noches. ¿Cómo estamos, José? Funciona ese micrófono, ¿verdad? Excelente. Bien. Ok. ¿Quién me va a regalar qué función vamos a utilizar justamente aquí para determinar la comisión de ventas que generó esta persona acá? Vamos a ver. Bien. Si no me equivoco, era igual a sí. Ajá. 4 por 3%. 4, 4, ¿qué más? ¿Qué más? Ahorita vamos a la prueba lógica. 4 por 0.03. Es el 3%. El 3%. Sí, sí. Permítame, solo quiero... Vamos a mandar... Ok. Bueno, perdón, aquí teníamos E4. ¿Me decía Fabricio? E4 por 0.03. Vaya, analizamos bien. ¿Hay algún condicionante del C? De E4. Fíjense de que yo acá, si se fijaron, presioné F2 y tenemos la sintaxis de la condicionante. Fíjense bien, primero va a ir igual sí, luego va a ir la prueba lógica, luego vamos a completar con un valor verdadero, en este caso si cumple esta condición, y con un valor falso, en este caso por si no lo cumple, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería la condicionante? Ah, si era mayor que 500, o algo así. Mayor o igual a 500. Mayor o igual a 500. ¿Qué más? Sería mayor o igual a 500 por 0.03. Fíjense bien la estructura de la sintaxis, sigo con lo mismo, don Mauricio. Hemos completado esta parte. Agregamos el punto y coma para que me lance. Mira aquí, ya tengo la prueba lógica. Ahora vamos a ver el valor sí verdadero. ¿Qué sigue? Es 4 por 0.03. Ok. ¿Picoma? ¿Picoma? Otra vez sí. Otra vez sí. Paréntesis es 4. Sí. Mayor o igual a 1500. E. ¿Picoma? Es 4 por 0.05. ¿Picoma? Cerramos paréntesis. Ah, no, no, no. Hay que ver. Falta algo, falta algo. Se me ha ido. Ajá. José. Punto y coma y 0 sería o falso. 0. 0. Ah, para que no nos estén los valores. ¿Y ahora? Cerramos paréntesis. ¿Cuántos paréntesis? Dos. Bien, excelente. Vaya. Verifiquen ustedes si estamos correctos con ese porcentaje. Solo con el porcentaje. El porcentaje es 21, sí. Estamos bien. Don Jaime, ¿estamos bien con ese dato? Sí, estamos bien. Vamos a ver, 700. Ahora, ¿qué hacemos con esta fórmula? De ahí la, este, la arrastramos hacia, hacia abajo para copiar la misma referencia relativa. Sí, estamos bien ahí. Veamos el 20 por ciento de 6,667. ¿Por cuánto? ¿Por 3 por ciento o por 0,5 por ciento? Por 5, es. Ajá. Serían 6,667 por... Háganla, calculenlo ahí, me avisa. ¿Cuánto sería el resultado? 333.35, ¿sale? Así es. ¿Dónde tenemos la dificultad? Vamos a ver. No vamos a demorar mucho ahí. No vamos a demorar mucho. Solo quiero que me digan dónde tenemos la dificultad ahí. Yo creo que tendríamos que cerrar un paréntesis, ¿o no? No, díganme ustedes. Cerrar un paréntesis antes del otro sí. Cerrar un paréntesis antes del otro sí. ¿Aquí? ¿Aquí? Cómo se mueve el indicador de ubicación, ¿verdad? El indicador del operador que estamos trabajando, el valor. Miren. Díganme dónde lo colocamos. ¿Hay problema? Allí, antes del punto y coma. Bien. Ahora tendríamos que agregar otro paréntesis. ¿Ha sido Jaime? Vamos. Don Jaime, ¿estamos bien? Blanca, ¿estamos bien ahí? Rosa, ¿estamos bien con esa fórmula? ¿Le damos enter? ¿O hay inconveniente ahí? Déjeme ver. No, nos va a dar error. Porque quedará un paréntesis en el aire. Tendrían que ser como solo dos paréntesis, ¿verdad? Analízanos. Porque hay dos anidaciones. Sí, eliminamos aquí. Sí. Tenemos aquí un paréntesis, ¿correcto? Cerramos con este otro paréntesis. Cerramos ahí. Vale, fíjense bien en este error. Vamos a ver. Ok. Fíjense bien en el error que tenemos. Entonces, después del sí hay que ponerle otro paréntesis. Entonces. Quitamos este. ¿Acá? ¿O aquí? ¿O aquí? Yo diría que... Antes del sí. Dos paréntesis en el inicial, sí. Ahí está bien, entonces. ¿Aquí? ¿Don Jaime, estamos bien ahí? No, ahí no. ¿A dónde? ¿Aquí? Vamos. Aquí. Analicen el ejercicio. Míjense bien. Si es cinco mayor o igual que quinientos. Estamos bien con la primera condición, ¿verdad? Sí. Estamos bien. Ahora, entonces, ¿qué pasa con el valor verdadero? Tenemos el valor verdadero que estamos bien. ¿Qué pasa con el valor falso? Fíjense bien, valor falso. Aquí me está preguntando, como ya me salí de acá, ¿verdad? Terminamos el valor verdadero, hemos caído al valor falso. ¿Qué tiene que decirnos el valor falso? ¿Voluntarios, voluntarias? ¿Voluntarios? ¿Voluntarias? ¿Voluntarios? ¿Qué sucede, licencia, que por ejemplo le estamos diciendo lo mismo en el segundo? porque primero estamos diciendo que si E5 es mayor o igual que 500 es como que estamos diciendo lo mismo que E5 es mayor o igual que 1500 y entonces nos tira el mismo 3% así es ¿qué tendríamos que hacer? eliminar el sí el segundo eliminar el sí este ¿ahora qué sería? Don Jaime ¿qué sería? le quitamos este la condicionante valor verdadero valor falso ¿qué dicen ustedes? entonces sería la idea de ir un paréntesis después del punto y coma ¿después de acá? ¿a qué? no antes de E5 ¿a qué? sí ¿qué tenemos que hacer? agregar un paréntesis sí y poner otro al final ¿de esta manera? lo más que puede dar es error eso me ha estado pasando vamos a ver dígame ¿cuál creen que es el problema aquí? vamos a ver ¿cuál será el problema que tenemos? ¿cuál será el problema que tenemos? analicen los demás si E5 es mayor o igual a 500 que nos multiplique por el 3% ya vimos que este nos dio un poquito de error ¿verdad? ahora vemos aquí fíjense bien si es falso aquí tenemos un valor lógico tenemos un valor verdadero pero tenemos aquí otro operador miren el punto y coma esto que está entre el punto y coma nos refleja que tendría que ser el valor falso ¿verdad? entonces esto estaría de más fíjense bien esto estaría de más observen entonces ¿qué tenemos que hacer? estamos utilizando dos pruebas lógicas tendría que ir otro sí la agregamos o así seguimos pienso que estaba bien como estaba al principio el detalle es de que como copiamos desplegamos solo agarró la celda 5 todavía queda pendiente ¿hola? entonces ¿qué tenemos que hacer aquí? si solo arrastramos le voy a dar click acá y arrastro la fórmula E4 E4 estamos trabajando con la E4 me tiro la E5 me tira el 3% entonces ¿qué está entendiendo mal? tenemos la prueba lógica tenemos el valor verdadero de la primera prueba lógica fíjense bien no, no, no no era así entonces y tenemos el valor falso abriendo una estructura anidada ¿verdad? para darle apertura ¿a quién? a la prueba lógica que caería como un valor verdadero para que el otro fuese el valor falso aquí ¿ya? ¿ya? si ustedes observan acá nos está tomando un valor que no corresponde entonces hay un problema en la aplicación de la fórmula ¿qué tenemos que hacer? podemos ver el enunciado tengo una una pequeña duda ¿eh? me van a funcionar con los momentos de 500 y más y de 1500 bueno adelante ok ok entonces como tenemos un valor superior a 1500 mayor de 500 el otro debería de ser hay que solo le hemos puesto mayor a 1500 no le hemos puesto igual vaya vamos a ver ahorita permítanme yo moví esto que lo vamos a poner vaya vamos a ver aquí lo tenemos también dice que sería mayor o igual aquí ajá ajá ok probemos fíjense 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 una cosa vaya estamos utilizando eh un dato inicial y un dato final ¿verdad? quiere decir que si esta persona ha ganado mayor o igual a 500 tenemos que utilizar otro margen en que puede llegar a 1499 y se le va a aplicar el 3% ¿verdad? cuando llegue a mayor o igual a 1500 entonces le vamos a aplicar el 0.05% ¿comprendieron eso? es decir estamos manejando dos rangos un rango inicial a 500 el final de 1499 el inicial de 1500 en adelante ¿cómo tendríamos que hacer con este ejercicio? habría la necesidad de agregar más más condicionantes por ejemplo aquí decimos si E mayor o igual a 500 ¿verdad? si eso es cierto entonces vamos acá y luego comenzamos otro sí fíjense bien sería mayor o igual ¿verdad? a 1500 si fuese mayor o igual a 1500 o menor o igual a 1499 fíjense bien estamos abriendo otro sí ¿verdad? estamos abriendo el el límite de esta parte entonces aquí lo está tomando ya como que si fuera un 3% ¿se fijaron? ahora ahora si nosotros abrimos otro sí ¿verdad? y decimos es 5 ¿verdad? es 5 mayor o igual ¿verdad? a 1500 fíjense bien tenemos la prueba lógica ¿cuál sería el resultado? el valor verdadero ¿cuál sería? ¿cuánto? ¿por cuánto? en el caso de 5 por 5% 0.05 0.05% estamos en el valor verdadero ¿qué nos hace falta? el valor falso ok punto y coma el punto y coma determina define entre una prueba lógica para un valor verdadero y para un valor falso ¿de acuerdo? ¿cuántos paréntesis tenemos aquí? 1 3 3 nos faltaría 1 fíjense bien si está bien la aplicación de la lógica va bien va igual sí fíjense bien ¿dónde está el problema? es 5 mayor o igual a 500 ok es 5 entonces por el 0.3% si es 5 fíjense bien es fíjense bien menor o igual antes de llegar a 1500 entonces siempre lo va a multiplicar por eso pero si es 5 es mayor a esto ¿qué tendría que ser? ¿estará el problema aquí o la condicionante o el sí simple es un problema lo que sucede ahí pero yo que como que no estamos haciendo los los rangos no estamos haciendo los intervalos por decirlo más bien dicho es como que estuviéramos haciendo un intervalo al decir mayor o igual que 1500 es el mismo condicionante que estamos diciendo allá mayor o igual que 500 por ejemplo aquí ¿cómo tendría que ser desde dónde desde dónde cambiamos dígame vamos quitamos este mañana Diana cubías que me dice de esa función hola buenas noches buenas noches Diana gusto saludarle analicemos gracias analicemos esa función y me dice dónde está el problema entonces el problema licenciado para mí creo que es el 500 porque si yo le pongo menor a 400 1499 ahí estoy abarcando 500 entonces qué cambio aquí dígame para mí que por ejemplo sería es que allí le ha agregado un 1 antes del 4 está un 1 creo que ese es el error antes de cuál antes del 4 porque dice 1499 y se supone que es 499 eso es lo que yo entendí ajá fíjense que aquí me está diciendo de 500 el 3% de 500 o más verdad el ejercicio y luego comienza el otro donde dice de 1500 en adelante aquí si hacemos esto que Diana me está diciendo así sería Diana si eso es lo que yo creería vamos a ver Diana aquí lo tenemos fíjense de que en estas cuestiones de las funciones yo mencionaba algo yo les daba para que quien me va a mandar este ejercicio resuelto aquí tenemos un intervalo de valores verdad por ejemplo en un ejercicio que hicimos se recuerda cuando utilizamos acuérdense un ejercicio que trabajamos acá que si era menor de edad mayor de edad tercera edad se acuerdan si yo se me acuerdo vaya manejamos parámetros se acuerda decíamos de 18 y luego seguía luego decía desde cuánto dígame alguien cuáles cuáles eran los parámetros que necesitábamos que hacíamos manejábamos tres por ejemplo es menor de edad menor de edad mayor de edad y tercera edad tenía teníamos menor de edad mayor de edad tercera edad y cómo utilizamos los sí vaya miren fíjense bien este ejercicio vaya si gustan pueden capturarlo tomale una foto quiero ver quién de ustedes se me lo va a resolver por cuestiones de tiempo en esta partecita que está acá donde ven el cero si ustedes logran observar aplico fíjense bien otra parte más a la función si tenemos función si y tenemos función si o función y quiere decir si usted es Jaime y hermano de Jaime pueden pasar de acuerdo pero si yo digo si usted es hermano de Jaime fíjense bien si usted es hermano de Jaime puede pasar o hermano de Fabricio no puede pasar fíjense bien las condicionantes yo lo que quiero es que ustedes me resuelvan este ejercicio ahora si yo tengo esta parte acá lo voy a copiar lo voy a pegar y lo voy a a copiar hasta acá fíjense fíjense los resultados don Jaime Fabricio vaya nos ubicamos a esto donde teníamos problemas fíjense bien si y oiga bien como quien dice es uno de los dos si y y cinco es cinco mayor o igual a quinientos fíjense bien aquí me ubico miren hasta donde llega mi prueba de valor utilizando el y si y mayor o igual que cinco a quinientos perdón y cinco menor o igual a mil cuatrocientos noventa y nueve verdad eh les decía que el punto y coma es un separador y aquí estamos en el valor lógico dos luego caemos en el valor verdadero fíjense bien el tres por ciento y caemos en qué valor caemos acá prueba lógica verdad valor verdad verdad y el cero valor falso comprenden eh como les digo si gusta pueden copiar esta estructura pueden copiarla yo les he agregado eh esa partecita de i ustedes más adelante pueden averiguar del si i o si o entonces hay un verdadero verdadero un verdadero falso porque va a ser o es uno o es el otro verdad pero uno de los dos es este y este los dos verdad entonces utilizamos el parámetro por ejemplo acá tenemos que el resultado que sería para cinco por ciento sería seis mil seiscientos sesenta y siete multiplícalo para ver cuánto le da si está correcto si está correcto está correcto así es igualmente para este yo les dejo lo que es la fórmula para que ustedes la analicen y se aprendan la sintaxis verdad primero aprendamos la sintaxis sobre la función si un verdadero o un falso verdad Fabricio si las sintaxis para para un si anidad una función si anidad que comienza igual si valor lógico verdad así como este valor lógico luego viene en el valor verdadero de acuerdo pero como hay hay más datos que por por qué hacer las las indagaciones no cerramos con un valor falso abrimos otro si que lo constituye como un cianidad viene un valor verdadero si lo si lo cerramos ahí entonces cerramos con un valor falso pero si todavía siguen y tenemos una serie de 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 rangos entonces seguimos abriendo si seguimos abriendo si seguimos abriendo si y al final si vamos a cerrar con último si cerramos con un valor verdadero y el último siempre va a ser un valor falso ya no va a ser un sí sino que vamos a cerrar con un cero entonces yo les dejo no sé si ya lo ya le tomaron una foto o lo han escrito ahí en un papelito Jaime Alexandra José Diana si una captura bien no se les olvide para comprender este tipo de ejercicio yo les hacía esta parte se acuerdan de esto vamos a ver donde tenemos el rombo vamos a ver cuántos se acuerdan de esto primeros años de programación si se acuerdan de esto se acuerdan de esto no se acuerdan que hicimos un que vimos unos dibujitos acá decíamos fíjense bien para para un si simple decíamos que había tanto un valor como si verdad teníamos un si simple un valor si también teníamos acá un valor acá decíamos también un valor como como no verdad para que fuese este una función única este es un valor simple mire una decisión simple hay un sí hay un no y ahí termina pero en este caso si corresponde al margen que buscamos nos lazo un resultado pero si no entonces entramos aquí a otra condicionante verdad y luego y luego venimos llegamos a un sí vamos a ver si me lo copia ok verdad y aquí seguimos dándonos duro con los valores sanidad se acuerdan aquí ahí vamos y luego nos pregunta si son los datos que necesitamos verdad acá y si no mire vamos de nuevo con otra cuestionante mire así hasta que lleguemos a cuánto aquí puedo agrupar estos estos objetos verdad para no estar correcto puedo agruparlos mire y todavía sigo sigo trabajándolos observe hasta que realmente termine la secuencia y cerrar con un valor bien falso comprendemos y ahí va mire hasta dónde llegaríamos hasta 64 verdad bueno entonces ahí ya tenemos esta partecita algo que les quería mostrar era la sintaxis también para para utilizar los hipervínculos fíjense que yo acá le voy a dar click observen le voy a dar click acá observen dónde me lleva y lo que estoy haciendo es un hipervínculo sin necesidad de utilizar el asistente pero la parte de que sea un hipervínculo se me está convirtiendo en un hipervínculo dinámico primero igual hipervínculo inicia con el paréntesis abrimos comilla abrimos corchete y dentro del corchete vamos a colocar fíjense bien el nombre del archivo que es este mi también acá fíjense bien aquí tenemos el nombre del archivo verdad queda con este se fijaron correcto bien entonces como estamos trabajando esto luego decimos lo siguiente el ampersand se utiliza para concatenar concatenar que significa es decir yo a la variable a va a ser igual alfredo y a la variable b le vamos a agregar igual fernández entonces concateno a ampersand b y va a decir jose fernández de acuerdo entonces es unir concatenar luego utilizo el ampersand que es para concatenar abro comillas aquí se abro comillas con las comillas para el nombre abro comillas y escribo el nombre de la hoja con el signo con el símbolo de admiración para cerrar que es esto es esto verdad y luego le digo que cuando yo le dé clic aquí que me mande fíjense bien a la a uno de esta hoja pero que que me cambie este nombre no me cambie este nombre de hipervínculo y que me agregue este texto verdad o el que yo quiera verdad visitemos la tabla dinámica verdad y le doy enter vaya aquí está mi entonces cuando yo le doy clic acá mire me lleva a la a uno de acuerdo esta es la tabla dinámica que hicimos que hice de los datos que tenemos acá verdad acá por eso nos vamos a la tabla dinámica o regresamos a la a la hoja 17 de marzo noche que sería donde aplicamos también el vínculo dinámico observe luego decíamos que la manera más común de insertar los hipervínculos lo hacíamos por medio de insert insertar y nos íbamos a buscar el hipervínculo fíjense bien cuál va a ser el enlace es solamente mi celda ahora qué es lo que tengo que hacer mire crear o cargar un archivo de acuerdo o qué es lo que necesito hacia dónde quiero ir lugar de este documento quiero ir a la hoja que dice dinámica fíjense bien me está mandando a la a uno y aquí aparece un texto será que podemos o no debemos cambiar el texto le damos a aceptar y ahí está bien que era lo que hace el hipervínculo dinámico le cambia el nombre fíjense bien acá vamos a ver aquí tenemos el hipervínculo en los hipervínculos podemos quitarlo podemos modificarlo vamos a ver ahí tenemos para modificar el hipervínculo mire le damos enter y aquí lo tenemos mire diana como como ustedes quieran pueden hacer su hipervínculo en este caso yo no elegí nada le agregó un texto y si se recuerdan también hicimos un ejercicio agregando lo que es un objeto clic derecho hipervínculo que me mande a donde por ejemplo que me mande aquí a la hoja 17 de marzo le damos aceptar mire y me manda estamos hola José comprendemos esa parte sí Alexandra Fabricio Jaime estamos bien aquí lo que tienen que aprenderse yo no sé si ustedes cuando cuando estudiaron la plataforma se fijaron que había índices de hipervínculo se recuerdan eso había como una pequeña estructura de tabla y si ustedes han notado Excel casi hace lo siguiente cuando está trabajando documentos meramente de Excel y quiere trabajar por ejemplo las tablas que pueden ser hipervínculos y si ustedes observan cuando hace esta parte vamos a ver insertar agregamos decimos buscar v y ahí les aparecía lo que es vínculo de cada uno de estos luego ustedes acá le daban clic cambiaban el tamaño de la forma con relleno fíjense bien vamos a mover esto verdad línea degradada si le iban a dejar otro relleno observen si le iban a agregar con líneas o lo que quieran con puntos degradados entonces acá comenzaban a hacer esto para que ustedes aprendieran a crear lo que son los el índice de hipervínculos y aquí ustedes obviamente le cambiaban los nombres le cambiaban los nombres verdad y generaban los hipervínculos ya entonces a cada uno de estos ustedes venían le daban clic derecho lo mandaban a una o cualquiera acá y generaban sus hipervínculos por ello es que acá le llamaban lo que era nuestro índice de hipervínculos recuerda don fabricio y solo le daban aquí para ir donde querían ir entonces yo también si se recuerdan les agregaba unos botones para retornar para retornar a cada uno de ellos si pudieron observar esta función si esta función si y o si o son bastantes básicas pero pero a la vez lo que debemos aprender es la sintaxis de la estructura de acuerdo cuesta un poquito al principio porque usted tiene que ir entre valor lógico uno valor lógico dos si estamos hablando de un y valor lógico tres de acuerdo valor lógico y depende imagínese que tengamos similar al ejercicio que hicimos de cero a tres de cuatro a seis de siete a ocho por ejemplo de nueve a diez estamos manejando ya más márgenes verdad entonces pero como no nos ponen límites podemos utilizar los si y para marcar los rangos como lo hemos hecho aquí entre aquí sería entre cero y tres verdad aquí sería entre cuatro y seis entonces vuelve a abrir otro si de acuerdo y sucesivamente lo voy voy generando mi si anidado esos son entonces lo que debemos de aprender las funciones nos quedamos veamos según la hoja no sé comprendimos la parte de los hipervínculos dinámicos aquí con los hipervínculos dinámicos usted puede utilizar la función buscar y verdad buscar v perdón buscar h como quieran hacerlo la tabla dinámica que presentamos acá ya que era lo que buscábamos y prácticamente estaríamos cuando saben ustedes que vamos a terminar este módulo no sé si ya se fijaron la programación el 22 dice estamos llegando al martes martes 22 si solo tenemos ya dos días lunes y martes esperemos ver lo último en lo que resta nosotros dos días y poder cubrir algunas dudas no olviden por favor completar la plataforma obtener esos resultados pero lo más importante es que ustedes hayan aprendido lo de este módulo de acuerdo muy interesante ahora vamos a Excel avanzado todavía le ponemos un poquito de de grado de dificultad para que sea para que sea ya un Excel avanzado de acuerdo no sé si alguna pregunta don Fabricio no se le va a olvidar el video eso ya quedó para siempre hasta que el administrador lo elimine don Jaime dice dice Fabricio ya la regamos ya nos metimos en problemas bien Sandra tenemos alguna pregunta Diana Cubillas tenemos alguna pregunta comprendimos el ejercicio Diana si licenciado lo comprendí gracias muy amable gracias a usted claro claro perdón que la interrumpa claro ya sabe Diana aquí estamos para servirle Rosa Torres igual Blanca igual y pues esperamos excelente esperamos vernos vernos entonces el día lunes gracias buenas noches anteriores ya no nos vemos mañana cuídense pasen un feliz viernes y cuídense también y también para todos buenas noches igualmente pasen muy buenas noches gracias buenas noches a todos buenas noches bueno